Este es un avance informativo de Cable Noticias de Morelos. Integrantes de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado marcharon del Chapitel del Calvario hacia el Congreso del Estado para exigir a los legisladores el lanzamiento de la convocatoria para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana. Aseguran esta es una solicitud que la vienen haciendo desde el año 2014. Seguidores de Juan Aucampo, con una marcha que llegó hasta el Congreso local, solicitaron que los legisladores actúen en torno a la solicitud de no hacer válido que Irma Camacho sea quien esté al frente del municipio de Temisco. Aseguran existe un clima de ingobernabilidad toda vez que los ciudadanos no se encuentran conformes con la disposición. La directora general de la Casa Hogar Amor para Compartir aseveró que dentro de esta institución no hay violencia ni maltrato en contra de los menores. Afirmó que desde hace unos días la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia inició un aserio de hostigamientos en contra de este albergue. Este y mucho más información en Punto de las 9 de la Noche por el Canal 153. ¡Gracias! ¡Gracias!